Hola, mi nombre es Aldair Coutinho y espero que estés teniendo un excelente día y el propósito de este video es contarles que me uno al reto de invencibles ya que el cáncer es una de las primeras causas de mortalidad en niños y adolescentes y creo firmemente que está en nuestras manos como sociedad ayudar a esta noble causa por lo tanto me puse como meta de 5 mil pesos cuando se cumpla la meta de los 5 mil pesos pienso depilarme las piernas muchas gracias y en verdad espero que ayuden esta noble causa